El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan de poder Saludo motero para mis televidentes en Colombia Y en el mundo Que nos están sintonizando a esta hora ¿Qué le vamos a mostrar hoy en impacto? Mostremos como ocurrió otro accidente de tránsito En la carrera 21 Por la bendita irresponsabilidad De ciertos conductores que se les olvida Que van manejando Y van pensando en los huevos del gallo O en la mujer o en el chino O van con diarrea a alguna vaina Pero no hacen los pares y perjudican a otras personas Una vieja que me encontré Yo iba bajando por la 36 Cuando yo confiaba por la carrera 26 Una desgraciada chiquitica Y fea Hablando por celular Manejando el carro Se comió el padre Y por poquitico me lleva Porque Dios es muy grande Y me quiere mucho Y la voy a mostrar a esa vieja sinvergüenza También le voy a mostrar Cómo podemos comprar las motos más baratas Cómo la policía capturó dos atracadores También que habían robado un ingeniero El tachista borracho En la carrera 15 En la carrera 17 Con calle 55 Que se la da de la mamá de Tarzani Muy chistosito También le voy a mostrar La marcha de los cebolleros Cultivadores de cebolla Del páramo de Berlín Que están muy angustiados Porque los van a dejar sin trabajar En el páramo de Berlín Dado que no pueden ni siquiera cultivar cebolla También le voy a mostrar Cómo los agentes de tránsito De Ucranamanca por fin Hacen una muy buena obra La capacitación en sentar Una emergencia sanitaria que se presentó Y también otras situaciones Comenzamos Ese accidente de la carrera 21 Calle 55 Grabada por mi amigo Javier Socha ¿Qué fue lo que ocurrió en ese accidente? Nos dice la periodista del canal En la carrera 21 Con calle 11 Sector San Francisco Se presentó un accidente Entre dos taxis Al parecer Por el exceso de velocidad Al parecer Un vehículo Omitió la señal reglamentaria De pare Y la marca vial Que se encuentra sobre el piso No resultaron lesionados Gracias a Dios Policía no doy Del impacto Le hizo dar un volcamiento Total al taxi Los habitantes Y dueños de negocios Ubicados en el sector De la carrera 21 Con 11 Carrera 22 Con 11 Y la carrera 22 Con 10 Y 22 Con 11 Se quejan Porque son constantes Los accidentes En el sector Se llama La esquina de la muerte Carrera 21 Calle 11 Por acá es conocida Como la esquina de la muerte Hace días estaba En esa esquina Comiendo pollo Adentro Y me cayó Un casco en los pies Y a dos metros Cayó el disjunto Porque el tipo se murió Él murió a los tres días En una clínica Una turbo Se comió el pare De la 11 con 21 Y el de la moto Llevaba la vía Lo atropelló Y lo dejó Allá en la esquina Él quedó inconsciente Le golpeó la cabeza A los tres días Murió en una clínica La comunidad Solicita Tránsito de Ucaramanga Que ponga semáforos En la zona O reductores de velocidad Para evitar estos hechos Aquí nos lo dijo Habiendo una abogada De acá Que ellos No tienen nada que ver acá Que ellos aquí No esperen semáforo No esperen nada Entonces ¿Qué esperamos? Asimismo Los habitantes Reclaman a Metrolínea Porque quitaron Unos reductores de velocidad Que estaban ubicados En la calle 11 Grave la situación ¿No? ¿Qué tal esa maldita Irresponsabilidad De los señores de tránsito? Y además De los señores de Metrolínea ¿Cómo es posible Que no? Que no ponen reductores de velocidad Que no colocan semáforos Y los reductores de velocidad Que habían Que había colocado La misma comunidad Metrolínea Los levantó Entonces ¿Qué estamos haciendo? Por Dios Qué tristeza Bueno No sale nada ese video No importa Hacemos otra cosa Saludos para Daffer Serrano Para su novia Que está sintonizándonos En este momento También para Doña Adriana Para Don Daniel Para Andresito Y toda la familia ¿Cómo es que se llama? Ay bendito Dios Motomotriz Serrano Le hice mostrar a la infractora Pero bueno Mostrémosle mejor Donde podemos comprar Las motos De alto y bajo cilindraje Para liberarnos Del pico y placa Para liberarnos también De subirnos en Metrolínea ¿Dónde los podemos comprar? Pues aquí en Motos y Motos En la feria del crédito Montremos el video De que Donde está lo de la nota 3 Que corresponde A esa situación A esa Venta de motos En Bucaramanga Tampoco Bendito Dios Bueno La policía capturó Vamos Antes de ir con esta Vamos a mostrarle La feria del crédito Motos y Motos Su descuento Es la cilindrada Por eso es importante Que usted En Motos y Motos Vaya a comprar La moto sin cuota inicial Motos Soas gratis Además Motos y Motos Le invita a hacer realidad El sueño de comprar Moto Los mejores descuentos Facilidades En Motos y Motos Carrera 27 Calle 52 Boulevard Santander Carrera 20 Cámara Perdón ¿Cómo se llama? Poblado Girón Calle 45 Con 26 La calle 11 Con cesta En pie de cuesta Y cerca al parque Lebrija Está Motos y Motos La policía capturó A estos dos atracadores Que habían robado A un ingeniero ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió el robo? ¿Y cómo los cogieron? Estos son los cuatro hombres armados Que saltaron a dos ingenieros En la carrera 11 Con calle 24 Del barrio Girardot La policía le seguía el rastro A la banda de ladrones Desde el pasado 4 de diciembre Cuatro delincuentes Que son sindicados Y responsables De un hurto Que sucedió en el año anterior A dos ingenieros En el barrio Girardot El día de los hechos Los atacadores golpearon A los ingenieros Quienes tras apuntarles Con armas de fuego Los despojaron De una cadena de oro Avaluada en 6 millones de pesos Los teléfonos celulares Entre otras pertenencias Un celular de alta gama Y pues gracias a ese trabajo Investigativo De casi tres meses Y con aporte De información de la ciudadanía Con registros fotográficos Y otros elementos Pudimos lograr La identificación Y la judicialización Ante la respectiva autoridad Luego de comprobar En los registros fotográficos Y las diferentes evidencias Que pudo recuperar La unidad investigativa Contra atacos De la Sijín Se capturó A estos jóvenes Que oscilan Entre los 20 y 22 años Conocidos con los alias Del Churco Mono Manitas Y Camilo Pero bien Porque le están dando duro A las ratas Excelente Eso me gusta bastante Saludos a esta hora A los amigos De Stream Screen National Center La agencia de publicidad Calidad de exportación Screen National Center Saludos para Natalia Caro Para Don Rafael Caro Que me hace el saludo Don Rafael Que me alegra Que el Dios Todopoderoso Lo recuperó Para su esposa La señora Miriam Para Quique Para Bueno Todos los muchachos Fabián Todos los que están en sintonía En Screen National Center En la carrera 17 Con calle 42 En Bucaramanga Seguimos Este Ya tenemos Si se podemos ver Al borracho Al taxista borracho Miren lo que protagonizó El taxista borracho Yo dejo los videos Pero este tipo De creyó La mamá de Tarzán Y lo que decía La comunidad Muy cierto Véalo ahí A más Tres taxis De 125 millones A más A más Tres taxis De 125 millones A más Es que no le podía hacer El comparendo Decía el policía A la señora A pesar de que el tipo Atropelló Una moto La arrastró Fuera de eso Le pegó a un negocio Dañó Un puesto De trabajo De la gente Y no pasó nada En la carrera 17 Con calle 55 y 56 En Bucaramanga ¿Tenemos audio? Escuchemos a ver Si tenemos un poquito de audio Vea Esto fue Aquí fue donde se estrelló El taxista Le ganó Exceso de velocidad Es un tipo Que dijo Que había trabajado En España Que para eso Había ahorrado Que había comprado Había ganado plata Y que se había comprado Tres taxis Que 155 millones Un farandulero De primera Pero Ese taxis Que iba manejando Con este taxis Le pegó A una moto Y dañó el local Que les estábamos mostrando Los policías de tránsito Esos fueron los que No le hicieron comparendo Increíble Pero no le hicieron comparendo Al tipo Por haber dañado el taxis Y que es lo que dice Se metió a ese local Y eso proferió Una serie de groserías De improperios Que estaba tomando ahí En ese sitio En la calle Carrera 17 Con calle 55 De Bucaramanga No tenemos audio De todas maneras Bueno, dejé como lo oye entonces Vamos con la marcha De los cebolleros ¿Qué fue lo que ocurrió? Hoy en Bucaramanga Una protesta Por parte de los campesinos Cultivadores de cebolla Del páramo De Berlín Quienes se ven afectados Por la delimitación Del páramo De Santurbán Agua recorrió Las principales calles Del centro de Bucaramanga Hasta llegar A la gobernación De Santander La petición De los más de 2.000 Campesinos Derecho al trabajo ¿Quiénes somos? Campesinos ¿Qué queremos? Trabajar Que no puede uno trabajar Ni puede hacer nada Entonces ¿Qué puede hacer uno? Y si no se puede sembrar Papa Donde se da la papa O cebolla Donde se da la cebolla Entonces ¿Qué vamos a hacer? Quienes por año Se han dedicado Al cultivo de papa Y cebolla En Berlín Dicen que lo que hicieron Con la delimitación Del páramo Fue quitarles las tierras Y dejarlos de manos cruzadas En el caso mío Yo trabajo una hectárea De tierra cubierta De cebolla Completamente Al 100% Y la agarró totalmente Me dicen que simplemente Me dejan vivir Pero yo que saco Con que me dejen En una casa Vivir tranquilo Y yo no tenga De dónde comer De qué voy a mantener A mis hijos Según los agricultores 5.000 familias No solo de Berlín Sino de otras zonas Zonas afectadas Cultivo Somos el segundo Productor de cebolla Por ejemplo En sí lo producen Curúa Mutiscua Producen hortaliza O sea somos la despensa Agrícola de las ciudades Y del oriente colombiano Y todo eso Se nos desconoció Pidieron intervención Urgente por parte Del gobierno regional Y nacional Que pedimos Una negociación Con el presidente De la república Una negociación Directa Con el presidente De la república El área protegida Del parque natural Regional Santurbán En Santander Es de 42.000 hectáreas Y una vez Quedó definida La delimitación El ministerio De ambientes Se comprometió A planes De reconversión Para los campesinos De la región Dedicados a la agricultura Increíble Increíble Pero a los campesinos No los quieren dejar Cultivares Pero Ojalá les paguen De verdad un subsidio Para que se conviertan En guardabosques Así como le pagan Un pocotón A familias desocupadas Y todo hombre Que le pongan A familia Bueno déjeme Déjeme Porque si no No puedo hablar Si ustedes me hablan Por allá Por aquí Que estaba hablando De lo de la familia Guardabosques Que para que le den A los campesinos La oportunidad De que puedan Definitivamente cultivar Y si no pueden cultivar Hombre que les paguen Un subsidio Para que vivan allá Pero que cuiden el páramo Que además Les paguen un sueldo A esos campesinos Ya que no pueden trabajar No pueden cultivar la tierra Para que siembren Frailejones Siembren otras especies Que ayuden A producir agua O por lo menos A conservar el páramo De Santurban En eso si estoy de acuerdo Que se lo saquen La cía con retazos No estoy de acuerdo ¿Dónde es que debemos Capacitarnos Para tener Una buena formación En empleo Para saber hacer algo Empleo en lo que salga No hay Hay capacitación Aquí en CENTAC En la carrera 27-20-45 Del barrio San Alonso Llame al 699-99-11 O 632-49-55 Diga que hay parte De impacto Para que leen Las matrículas gratis De los siguientes cursos La La conducción De Perdón La reparación La parte mecánica Y eléctrica De la moto Dos y cuatro tiempos La reparación De computadores portátiles Y de escritorio Reparación de celulares Smartphone Soldadura Y ornamentación Manejo de maquinaria Pesada Vayan 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 Aprovechen Miren Capacítense Vayan a carrera 27-20-45 O llame ya Al 699-99-11 O 632-49-55 Diga que hay parte De impacto Para que leen La matrícula Gratis Aprovechen Esa promoción Esos precios Saludos Para los amigos Que van a comer A carbón y leña Hay un amigo Que estuvo hoy Con su esposa Comiendo en carbón y leña Y le pareció espectacular El almuerzo Es que estaba muy rico En Piedecuesta Él vive en el barrio La Cantera Fue a invitar A almorzar A su esposa Él se llama Julián Daza Y su señora Ángela María Están sintonizándonos En el barrio La Cantera de Piedecuesta Además me hizo El saludo a Motero Y por eso nos reconocimos También saludo a Motero Para En el barrio José Amorales Para Cristian Ricardo Del grupo Manejar Perdón Que fue a comprar En el grupo Manejar Fue a comprar Los seguros Cristian Ricardo Cristian Ricardo Prada Y a toda la gente De Manejar También Que nos está sintonizando Hay una La suegra De un asesor De Manejar Que se llama Beatriz Rodríguez De Alarcón Ella vive en el barrio De Reposo Y no se pierde impacto Le gusta Saluda a mi amigo Reinaldo Jerez Que vive en la ciudadela Real de Minas Seguimos Por fin Los agentes de tránsito De Ucramanga Hicieron cumplir Las normas de tránsito Por fin Le cayeron Le cayeron A los terminales Piratas Como el terminal Pirata Ese que hay En el barrio En el parque Centenario El otro terminal Pirata Que ahí hay las narices De ellos Ahí debajo del puente El buen Quirón Para eso Las empresas Pagan Terminal Para eso Las empresas Pagan Para que Le den seguridad Al pasajero Le den seguridad Al usuario De que no los van A robar Y que los carros Vayan hasta la terminal De transporte Para que no haya Piratería Las autoridades De tránsito De Ucramanga Realizan operativos En el parque Centenario Para evitar Los llamados Terminalitos Que se ubican En el sector Hay un terminal De transporte Debidamente establecido En Bucaramanga Hay unas empresas Que están Reglamentadas Para estar En la ciudad De Ucramanga Y para conducir Pasajeros A diferentes sitios Del departamento De Santander O de los departamentos Vecinos Asimismo Se han sellado Establecimientos Restaurantes Y cafeterías En donde se despachaban Pasajeros Y se vendían Tiquetes A diferentes lugares Del país Estamos en ese control Permanentemente Hemos estado Ejerciendo Estas labores Acá Pero ahora Vamos a empezar A cerrar Los negocios Que han venido Incumpliendo Las normas Del permiso De uso Que tienen Que no es Para crear Terminales Piratas De transporte Intermunicipal En la ciudad De Bucaramanga Frente al tema Quienes trabajan Con estas empresas De transporte Piden a las autoridades Que los dejen trabajar Es que yo no sé Qué pensar Hacer el señor Alcalde Con nosotros Nos está violando El derecho Al trabajo Y nosotros No estamos Hablando con Nada Que sea ilegal La documentación Que tenemos Nos la da El ministerio De transporte Con estos operativos En el centro De Bucaramanga Se busca Según el director De tránsito Recuperar Este sector De la ciudad Yo estoy de acuerdo Así no les guste Pero es que A uno le da Cosa Que lo recojan Uno compra Pasaje en el terminal Y que de pronto Suban a una persona En el barrio Centenario O en el camino ¿Por qué? Porque uno no sabe Qué tipo de personas Sea la que estén subiendo Puede ser un atracador O que le den Escoponamina 1 Están bien hechos Los operativos La gente De los costeños Y los de por ahí El Cesar Y la Guajira No les gusta el orden No hay que hacerlos Entrar en orden Aquí en Terminal Hay que hacer Los operativos Permanente Bueno esto está bien Mire en Bucaramanga Hay problemas ¿Por qué? Porque resulta Que no hay donde Enterrar cadáveres De gente Que tienen que ser Sepultada En el cementerio Municipal Porque faltan bóvedas Hay emergencia sanitaria Los cuerpos De 23 fetos Y 8 adultos No identificados Tendrán que esperar Un buen tiempo Para ser sepultados Tras la declaración De emergencia sanitaria Por la ausencia De bóvedas En el cementerio Municipal Nuestro cementerio Municipal Tiene en este momento Todas las bóvedas Llenas Y por eso Aplicamos una medida De seguridad Y declaramos Una emergencia sanitaria Para impedir El ingreso De nuevos cadáveres Porque ya no hay Bóvedas disponibles La decisión Fue tomada hace 30 días Por la falta De cupos Para inhumar Los cadáveres Lo que nosotros Esperamos Es que En más o menos Mes y medio Ya podamos tener Las nuevas cabas Construidas Para poder Inhumar A esos CNN Y estamos Trabajando En un proyecto De más Larga envergadura Con el Instituto De Medicina Legal Para poder Trabajar En lo que es El cementerio Municipal Y todo lo que Requiere El manejo De los CNN Mientras tanto Los difuntos Se encuentran En las cabas Dispuestas De las seccionales Del Hospital Universitario De Santander Y del Instituto De Medicina Legal De Bucaramanga Instituciones Que tienen Esas cabas Y refrigeradores Para mantener En un cupo Máximo De 68 cuerpos La emergencia Sanitaria Fue declarada Para dar cumplimiento A la ley 1408 Del 2000 Días Que obliga Al buen manejo De los cadáveres Y además A la identificación Estricta A través del número De necropsia O por vía judicial En la morgue De medicina legal Se encuentran 25 personas Que no han sido Reclamadas La mayoría De ellos Habitantes De calle Y eso le corresponde Al municipio Señora Secretaria de Salud Y eso le corresponde Al alcalde De Bucaramanga Hay que tomar acciones Yo cuando sea alcalde O soy alcalde Yo tengo que velar Porque todo Funcione bien Porque para eso Yo debo dirigir Bien la batuta Para eso tengo Secretarios de despacho El secretario de salud Por ejemplo O la secretaria de salud Para eso tiene Una persona encargada De esos temas Que le esté avisando Que le esté diciendo Pero no que salgan Con la pendejada No es que no hay Que haya emergencia Si no hay emergencia Debe entrar la procuraduría A sancionar disciplinariamente A esa secretaria de salud Y al alcalde Por esa situación Yo no sé aquí Por qué la procuraduría No está actuando de verdad Ojalá el procurador general Veniera y se echara Una pasadita por aquí Y hablar en Bucaramanga No, pero es que es difícil Cuando eso es No, mejor no digamos nada Después de la pausa Que les voy a mostrar A un rata Que con cuchillo en mano Atracó a una niña De 14 años Y le robó el celular Pero el rata No sabía Que el celular Tiene una aplicación Que se puede coger O se puede localizar Por el GPS Así que la policía Dio con un establecimiento comercial En San Bazar Y capturó al rata Puede que haya sido El que la atracó O el que compró El celular robado Pero de todas maneras Le da cárcel a ese tipo ¿Por qué? Porque vea Por comprar celulares robados Se lo pescan Con un celular de esos Y usted va a la cárcel Así usted no haya atracado Porque ese celular O fue por un atraco O fue por un muerto Algo pasó También las imprudencias Por el exceso de velocidad Que han generado Muchos accidentes Como el de un tipo De un carro Que le pegó un taxi Se estrelló Se volcó En fin Y también Una cochinada De conductor De un furgón Que hizo un giro Prohibido Allá en el retorno Por el arillo vial Entre Florida Blanca Y Girón Y al hacer el giro Prohibido No se percató De que ni un motociclista Y le pasó por encima Las llantas de carro A las piernas del motociclista La captura De nueve personas Por microtráfico También los hinchas Del Atlético Bucaramanga Que fueron capturados Por agredirse mutuamente Y causar desórdenes Y robar En Puerto Boyacá Cuando se trenzara Una pelea A cuchillo Y a puño Y a piedra Con los hinchas Del independiente Medellín Después de la pausa Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683 7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña Engañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor En carne es fría Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Lista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor En carne es fría Carbón y San Lo mejor es que el frisán Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para mis televidentes Los taxistas de Bucaramanga Que siempre nos están viendo Raúl Acuña Los taxistas Los conductores de Buceta Los conductores de Metrolínea también Los conductores de Cotragás De Unitransa De Transcolombia Oriental de Transportes Los, bueno Todos los motociclistas Los mototrabajadores Para mi amigo Nelson Becerra Líder de los motociclistas de Girón Que nos está sintonizando También para todos sus muchachos Y allá los líderes Para su esposa Eliana También saludamos a los que van a comer Al restaurante Cochala Cochala Ahí al diagonal Al poblado de Girón A la glorieta del poblado Saludamos A las personas que van a ir a comprar Cascos a por plazo No se los vi Hay que comprar cascos cerrados Porque en cualquier momento Empiezan a fregar Los agentes de tránsito Con la norma Y de policía Y si usted no lleva un casco cerrado Por eso lo parten Así lleve casco Entonces Este fin de semana Va a haber promoción En Forplaz Don Marlio Méndez Doña Echelo Y todos los trabajadores De Forplaz La tienda del motociclista De Chipichapi Y de Santanderiana De cascos Le tienen promociones De cascos Desde 40 Y de 60 mil pesos Cascos doble visera Cerrado ¿No? O abatibles Con doble visera O sea una visera oscura Y una visera clara O con gafas adentro Ese casco Le vale desde 60 mil pesos En adelante Hay cascos baratos En Forplaz Vaya por Forplaz Santanderiana De cascos Y Chipichapi La casa del motociclista No vaya a otra parte Diga que va a ir parte de impacto Mire cuántos negocios De Bucaramanga Han cerrado Porque guardan mercancías Cuántos locales Han cerrado Porque guardan Ventas ambulantes Porque promueven Las ventas ambulantes Además Los que venden Contrabando A todos ellos Le está cayendo Y de verdad Que me parece Muy buena labor Que hagan eso Continúa la lucha Por la recuperación Del espacio público Ya son 15 Los establecimientos comerciales Cerrados Por violar la ley Que han venido participando En la invasión Del espacio público Y que tienen A hoy Un cierre temporal De aproximadamente Dos veces De igual forma Los operativos Se extienden A los diferentes sectores Como el sector De la Virgen En el norte Donde recientemente Se intervino La denominada Calle del Humo Allí 11 locales Fueron cerrados Y 85 Se encuentran Con medida preventiva Que tienen que hacer Las adecuaciones Locativas Y sanitarias Para que puedan Seguir funcionando Es de anotar Que el 95% De la zona Estaba en la ilegalidad En lo que tiene que ver Con la documentación Respecto a salubridad Formalidad Y seguridad industrial Para los clientes Que ellos que se estén Prestando Para la invasión Para la venta De material De contrabando Y para la Proliferación De la venta ambulante En el centro De la ciudad También serán sancionados El próximo viernes Se adelantarán Nuevos operativos En el centro De Bucaramanga Para mantener Los espacios públicos Despejados De las ventas ambulantes Y la informalidad Excelente noticia Y ojalá de verdad Lo hagan Porque Bucaramanga Debe ser una ciudad De orden Así como Dios Es un Dios de orden Saludos a Sergio Martínez Giraldo Que dice Siga así mi hermano Trabajando y luchando Por los motociclistas Que Dios te bendiga Amén Que así sea Gracias por defendernos Gerson Contrera José También nos está saludando Saludos para Milena Monroy Roche Esteban Y tres personas más Como Andrea Paola Higuera Sergio Fernando Martínez Garrido Javier Serrano Quienes más nos están viendo También Es que más adelante Les voy a mostrar La foto de un agente De tránsito Más conocida Como La Piña Jacqueline Bárcenas Quien una vez Le sacó un parte A un discapacitado Que había dejado Había dejado No Por ser discapacitado Pues tenía que Ahí al lado del cajero De en su motico Y se fue a rastra Gateando Para poder meterse el cajero Y esta vieja Sacándole partes Que por mal parqueado ¿Ah? Viendo que es una persona En condición de discapacidad Y que las leyes Lo favorecen a ellos Pero lo triste no es eso Que le haya sacado El parte al discapacitado Sino a un señor Que la estaba grabando Cometiendo semejante arbitrariedad Entonces también Le sacó un parte Disque por mal parqueo Pero ella es una señora Que no cumple Las normas de tránsito Y más adelante Le voy a mostrar Las imágenes Donde lleva A una compañera O a una señora Sin casco En su motocicleta Y además El casco No lo lleva Abrochado Yo quiero que veamos Eso más tarde Javier Armando Rueda José Gregorio Reiseli También para Elda María Durán Durán Para Leonardo Castellanos Para Miller Angarita Pati Pai Pazavedra Diego Avese Uf Muchas personas Motoclub Caballeros Templarios Jorge Correa Gelber Ramírez Gilberto Pavón Oficos Mobiliario José Triana Otero Alejandro de Moslesi Buggy Rolling Bucaramanga Mi amigo Luchito Para César Augusto Muñoz Calderón Presidente de Motoclub La Tora Para Rochis Para Hernán Mora Carrillo Titanium Jeans Centro de Acondicionamiento Fayan Ricardo Morales Pinilla Lidio Mantilla En fin Muchas personas Que han comentado Ese tipo de fotografías Seguimos ¿Cómo es que este rata U otro rata Pero este fue el que Le encontraron El celular robado Y entonces Uno supone Y la policía supone Que es el rata Porque la niña Puso denuncio Que le robaron Un celular De alta gama Pero lo que No se dio cuenta El rata Que le puso Un cuchillo Cobarde Además A una niña De 14 años Para robarle El celular Es que el celular Tenía una aplicación Que se llama GPS Y que lo ubicaron Por el GPS Sabían dónde Está el celular O dónde estaba Y ahí cogieron A este tipo Según Según la denuncia Gracias a una aplicación De los smartphones La joven Logró ubicar Su teléfono móvil Que se encontraba En un local comercial Ubicado en la calle 37 Entre carreras 14 y 15 Se trasladan hasta el sitio Donde verifican Local por local Encuentran En uno de estos locales Un teléfono Con las características Similares Al cual le habían sido Hurtados Posterior la señora Procede a llamar A la policía nacional Se trasladan En un grupo De investigadores De la seccional De investigación Criminal Sijil Los cuales Ubican el equipo Celular Lo comparan Con la factura Que tiene la señora Donde le verifican El número De y media Al equipo Es así Que le proceden A hacer la incautación Del equipo Al señor Y a notificarle Sus derechos Del capturado Por el delito De receptación La policía Recomienda A las personas Que tienen celulares De alta gama Informarse Sobre esta aplicación Para en caso de hurto Poder recuperarlos Pues yo le tengo Esa aplicación A mi celular A la moto También le tengo Una aplicación Que unos estudiantes Del SENA Le hicieron Para que en cualquier parte La motocicleta La vayan siguiendo Por satélite Y uno se dé cuenta Donde está la moto Donde está parqueada Si la movieron No la movieron En fin Es una aplicación buenísima Saludo para Chicho Ropero Que dice José Lo que pasa Que yo no sé Yo vivo en la invasión Al páramo Al pie de Bucarica De Florida Blanca Y nos quieren sacar Porque presidente De la junta Mice del Rincón Conocido como Pipo El cual duró Cuatro meses En el consejo Florida Blanca Por medio del cual Vendió este terreno A una constructora Y con mentiras Nos quieren sacar A las malas Aquí hay familias Desplazadas A las cuales Nos lleva En la mala Regáleme una cita Para mostrarles Los documentos Que nos está obligando A firmar Les agradezco Que nos ayude Espero Que me respondas Bien Me dice ese televidente Saludo también A José Rodríguez De Insectos de Caracas De Motoclub Insectos de Caracas Que nos está sintonizando A mi amigo Álvaro Carreño Carrillo Al DJ Gaby Sierra De Club Pulsar De Quirón A Romer Soto Serrano A Alejandro Porras A Jessica Alejandra Amaya Que también nos está Sintonizando Y a muchos televidentes Seguimos Donde es que debemos Comprar las motos Las motos Las debemos comprar En motos y motos Porque en motos y motos Está la feria del crédito Con grandes descuentos Motos y motos Además le tiene Motos sin cuota inicial El descuento de la moto Es la cilindrada De ella misma Por eso La Kinko Fly Usted se ahorra 125 mil pesos Además le dan El seguro obligatorio De accidente de tránsito Gratis La Discovery ST 125 Usted se ahorra 125 mil pesos La Uteco Box En la que no le gusta La gasolina Usted se ahorra 100 mil pesos Vaya a motos y motos Aproveche la feria del crédito Y feria del descuento Y además que le regan El Exoat En la carrera 27 Con calle 52 En Lebrica Cerca al parque principal Y el Girón En el Poblado En la calle 45 Con 26 En Florida Blanca No, en Piedecuesta En la calle 11 Con Cesta Y en Bucaramanga En el Boulevard Santander Con carrera 20 También está Motos y motos Seguimos en impacto Saludo motero Para los televidentes Que nos están viendo en Caracas Para Juan Veroes Para los amigos Fantasmas de Barcelona Efraín González Raymond Doña Elena Rascón Su esposa También para Los amigos Del motoclub Independiente Bikers De la Isla Margarita Félix González Para los perros nómadas De la Isla Margarita Para el motoclub Juan Griego Xiomara Rosario Domingo Ramos José Velázquez De la Isla Margarita Allá vamos a estar en septiembre Vamos en avión O vamos en moto Pero de que vamos A la Isla Margarita Vamos al festival motero Latinoamerican Bikers De la Isla Margarita Y vamos a ir también A finales de mayo Vamos a ir a Medellín Al encuentro De la Harley Davidson En la ciudad de Medellín Vamos a ir Todo el club renegado También Cerca de 30 motos Ya tenemos los hoteles reservados Ah también va a ir Mary Molina Heredia A la ciudad de Medellín Saludos en Cartagena Víctor Enrique Rueda Zapata Que también va a ir Esperamos que todos vayan Los amigos Lama de Bogotá Tato Prada Mi amigo El señor Ventura Jorge Hernández Su señora esposa Lili Bueno y su hija Que también nos están sintonizando ¿Qué tal estas imprudencias Por exceso de velocidad? Un tipo Se volcó Además Otro tipo En el anillo vial Cerca La Bueno La piscina de oxidación De la CDMB Resulta que Hizo un giro prohibido Un tipo De una turbo De un furgón Y le pasó A un motociclista Por encima Ni siquiera quiso frenar El desgraciado Solamente porque Lo frenaron unos motociclistas Y otros accidentes El primero de los hechos Ocurrió en la calle 45 Donde antes de llegar Al segundo retorno Este vehículo Que transitaba Con exceso de velocidad Golpeó un taxi Y un poste Y luego se volcó Sobre la vía Quedando con sus llantas Hacia arriba Como lo muestran Estas fotografías El hecho era Que el carro El depostador Venía subiendo Demasiada velocidad Y que incluso Para el autoseparador Y yo iba bajando Y lo esquivé No me dejé Que te voy a pegar Sino un poquito Un segundo accidente Se presentó En el anillo vial Entre Florianca y Girón En el retorno De las aguas residuales Donde un camión Tipo turbo Arrolló Y arrastró Una motocicleta Causándole una grave herida Al motociclista El conductor En vez de parar Lo que hizo fue arrancar A lo que arrancó Pues le pasó por encima De la pierna Al muchacho Con la turbo Y se arrastró la moto La moto se la llevó Hasta Póngale Casi un kilómetro Más allá Y la moto Está vuelta nada El muchacho Pues que va ahí tendido A raíz de este caso Uradama se denunció La falta de oportuna Atención de una ambulancia Que tardó más de media hora En llegar al lugar Dos nuevos hechos De imprudencia Que se registran En las vías Del área metropolitana De Bucaramanga Uno debe estar a la defensiva La vieja que iba Hablando por celular Y que casi me arrolla Se salvó Pero mañana No se la pierdo No se la perdono Mañana la paso Le paso la cara Por estar hablando Por celular Se le olvidó Que tenía que hacer Par en la 36 Y porque Dios Es grande Y me quiere mucho Y me tiene para Seguirles ayudando A ustedes Y defendiéndolos A ustedes Pero si no Yo no estaría contando El cuento Esa vieja desgracía Este tracolpari Chiquita y fea Y tetona además Tiene cara de pura Fufurufa Mañana se la voy a mostrar Saludo para Claudia Yasmín Rueda Que dice que Saludos de parte suya Y de su esposo Que saludo a Motero Que no se pierden El programa También Otra señora Que ve el programa También Dice José Saludo Motero Ah también para Carlos Marín Octavio Roja Díaz Bueno no alcanzamos Que fue lo que pasó Con estos hinchas Del Atlético Bucaramanga Que se entresaron En una pelea Con los hinchas Del Independiente Medellín Después del partido Del domingo Y en Puerto Boyacá Se agarraron a pelear Partieron vidrios Ventanas Fuera de eso Se agarraron a cuchillo Y fuera de eso Robaron Por eso los capturaron Según el informe Entregado por la policía En Magdalena Medio Las barras Del Atlético Bucaramanga Y del Medellín Se encontraron En Puerto Boyacá Cuando regresaban De apoyar a sus equipos En Tuluá y Bagué En el municipio De Puerto Boyacá Fueron capturadas Nueve personas Entre ellas Dos menores de edad Quienes estaban Protagonizando Una riña En este lugar La policía Reportó la captura De nueve personas Por los delitos De hurto Y daño en bien ajeno Por las afectaciones Que sufrieron Varios establecimientos Del sector Ellos Eran integrantes De las barras De los equipos Atlético Bucaramanga Independiente Medellín Y están siendo Judicializados Por los delitos De daño en bien ajeno Y lesiones personales Un nuevo hecho De intolerancia Entre integrantes De barras Que sigue causando Problemas En los desplazamientos Que realizan Para acompañar A sus equipos Una cosa Es que sean hinchas Y otra cosa Es que sean delincuentes Y que vayan con cuchillos Y todo No, no, no Ahí si no estoy de acuerdo Saludos Para Patricia Martínez Ya la dijimos Usted debe capacitarse Mire Hay padres de familia Que no quieren ver A las hijas En la casa Porque son vagas Son callejeras Y no las van formando Desde niñas No las llevan A la iglesia cristiana Sino que deben También es Buscar la forma De que Esas niñas Estudien O de que esos muchachos No se vuelvan marihuaneritos O no estén con amigos Sino que estén ocupados Haciendo algo productivo Para que aprendan Y lleven comida Para la casa ¿En dónde deben capacitarse? Aquí en CENTAC En la carrera 27-2045 Del barrio San Alonso Usted se acerca Ya mismo Vaya a esa dirección O llame a esos teléfonos Que aparecen ahí Le dan gratis La matrícula Si va de parte de impacto Los cursos son Prácticos e incentivos Totalmente Intensivos Usted aprende Reparación de motos Dos y cuatro Tiempo Reparación de computadores Portátiles De escritorio De celulares De smartphone Reparación de neveras Aires acondicionados Soldadura De ornamentación Informática básica Bisutería Perfumería Soldadura Instalación de redes Todo en CENTAC En la carrera 27-2045 Del barrio San Alonso Vaya a esa dirección Que va de parte de impacto Ahora si lo que les prometí ¿Se acuerdan lo que les comenté? De que Un motociclista Pilló el momento En que la gente De tránsito De Florida Blanca Jacqueline Bárceras Ahí en el cañaveral En el centro comercial En toda la esquina Donde uno dobla Para hacerle la vuelta Al centro comercial Donde está el semáforo Un muchacho discapacitado Se bajó ahí mismo De su triciclo Para ir a hacer Un retiro Oiga Esta vieja Le colgó En la grúa Le colgó Su triciclo Su motico Una injusticia El muchacho Le rogaba Que por favor Que no se la llevara Mire que eso era como Quitarle las piernas a él Porque esas eran las piernas de él Que por favor Que no Y esta señora Indolente total Dijo que no Que estaba violando la ley Que ella hacía cumplir la ley Y otro señor Se puso a grabarla Y vea La cogieron Esta señora Vea Primero que todo Si quieres Agrandémoslo Para que vea Que lleva el casco El casco desabrochado No agranda más Bueno Ahora veamos otras fotos Que nos pusieron allí Donde aquí A la izquierda Ella primero Ahí como se ve En esa foto de la derecha Lleva el casco desabrochado Y en la de la izquierda Lleva una señora En la misma Motico Bihuis De esa placa La lleva Sin casco Por plena Autopista Entonces Uno dice Señor director De tránsito De Florida Blanca Usted está solo Para montarse Le sacarle fotomultas A los que pasan 80 kilómetros por hora Ya le inició El proceso disciplinario A esta señora Ya le sacaron el parte Porque esas fotografías Es una fotomulta Debe aplicarse Como fotomulta Porque está la evidencia De que lleva Una señora sin casco Y ella es la conductor Y ella es la conductora La famosa piña Señor director de tránsito Señor comandante De agentes de tránsito De Florida Blanca Ricardo Chacón Ya le hicieron el parte Ya le iniciaron el informe Ya le presentaron O le iniciaron la investigación El proceso disciplinario Ya la sancionaron Si no Se van a ver inmersos En un delito Que se llama Prevaricato por omisión Verá Aquí está Además de que va hablando Por celular O lleva un celular en la mano Lleva el casco desabrochado Y allí va con la otra señora Pero sabe si le puso casco Dejémosle allí a esa señora Esa es la famosa piña La gente de tránsito De Florida Blanca Que tal no Tremendo Y tremenda la caricatura también Van a pelar esa piña Los hinchas del Atlético de Bucaramanga Ya lo mostramos Pero ahora vamos A mostrar como Se presentaron Capturas De nueve personas Por los delitos de microtráfico En diferentes barrios Muchos sectores de Bucaramanga La gente ya está informando Ya no quiere que hayan Traficantes en su barrio Y menos armados Porque siempre Hay disquebalas perdidas Cuando se agarran a plomo Entre ellos o con la policía Y siempre matan a un niño Matan a una señora Los dejan en silla de ruedas ¿Cómo fueron esas capturas, Julio? Miembros de la Sijín De la Policía de Santander Realizaron siete allanamientos Para lograr la captura De las nueve personas Consideradas como Las mayores expendedores De estupefacientes En San Vicente, Chucurí Esta banda Delinquía Traficando sustancias En menores cantidades Mediante domicilios Esta es una estrategia En la cual El consumidor Hace una llamada telefónica Pide el domicilio Y esta es llevada Específicamente En la cantidad mínima requerida Y es comercializada De esta manera Según las investigaciones Un joven de 18 años Conocido con el alias De Papa Negra Era quien lideraba La venta de alucinógenos Las diferentes investigaciones Nos arrojan Que en la mayoría De los casos Existe una gran familiaridad Entre los mismos Integrantes de las bandas Esto nos da Como resultado Que casi que Prácticamente Familias enteras Son puestas A disposición Precisamente Porque se dedican A este tipo De actividades Los capturados Serán presentados En las próximas horas Ante un juez de garantías Por delito De tráfico Fabricación Y porte estupefacientes Y ojalá Los sigan de verdad Metiendo Y todos los pueblos Como pueblitos Tan sanos Como San Vicente Se los tiran Y lo más triste ¿Sabe qué? Son los ñeritos De Bucarabanga Que se van a vivir Al poder de esos pueblos Y empezar a envenenar A la gente Al principio Empiezan a darle La droga gratis Especialmente a los niños Y a los que ven Mapaquitos del pueblo Para iniciarlos En ese mundo Y después tener Bastantes clientes Qué tristeza Una pausa Y después de la pausa Les voy a mostrar Las homicidios Que se han presentado En Santander Cuáles son los últimos homicidios Y qué dicen las autoridades Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfree San Todos disfrutan Carfree San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfree San Ricos y frescos Carfree San Disfrutamos Carfree San El mejor sabor En carnes frías Carfree San Lo mejor es Carfree San Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de vinta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Saludo motero Para nuestros televidentes Para Pedro Y todos los amigos Que trabajan en Bracho Autos A Daisy Y a todas las personas De la parte administrativa De la financiera En Bracho Autos Vaya usted Y compre en taxi Más barato No se puede comprar En ninguna otra parte Porque en Bracho Autos Le dan taxis nuevos Vaya Si no Le dan taxis con cupos Además Usted Lleva La cuota inicial Del taxi Que es el 30% 120 millones Aproximadamente vale Y usted el 30% Son 40 millones De pesos Con 40 millones Le entrega el taxi Y usted Que le respalde una deuda O lo ignoran Y usted sigue trabajando El taxi Da 1.800.000 mensuales Eso es un buen negocio Por eso Vaya Compre en taxi Autos Y no se le olvide Que el fin de semana Hay promoción de cascos En Fort Plas Y Chipichape La tienda del motociclista Los homicidios En Santander ¿Cuántos son los que se ha presentado? ¿Qué dice la información? En zona boscosa La Cijín Practicó el levantamiento Del cuerpo De un joven De 26 años Identificado como Jonathan Jair González Hormiga Una persona Que al parecer Es habitante de la calle Donde estamos investigando Cuáles fueron las razones Las causas Y pues Para lograr Establecer también Los responsables De este hecho parlamentable Que se presenta En el municipio De Piedecuesta La policía Confirmó que el hombre Recibió 60 puñaladas Y una herida Con arma de fuego Inmediatamente Sucede un hecho delictivo Estamos iniciando La investigación Y precisamente allí Tenemos Estamos destacando También hay un equipo De investigación Que nos va a permitir Lograr el establecimiento De estos hechos delictivos Entre tanto En el municipio Santanderiano de Charta Hay conmoción Por la muerte Un número de 34 años Asesinado por este sujeto Quien antes de agreirlo Lo invitó a tomarse Una cerveza La situación Que se había presentado En la discusión Por problemas personales Que se venían Ya gestando Y de tiempo atrás Acompañado también Del consumo de licor Que estaban haciendo En ese preciso instante Se surte una discusión La cual tiene como resultado Esta situación Tan lamentable Como es la pérdida De la vida De un ser humano Y logramos La captura Del responsable De este hecho El agresor Aceptó el cargo Por homicidio Y fue enviado A un centro carcelario Lamentable Y ahora todos Y ahora todos Suben la fotografía Que lo están acusando Que lo están acusando De ese delito Y hay más Donde dice más Ver más ¿Qué es lo que dice? Más arriba Ahí en el mismo letrero Donde dice ver más Junto al flaco Alias Ito Quien es el contacto Y proveedor encargado Repartiendo a sectores Fuera de Santander Hasta Barranquilla Barranca Cúbuta El gato anda En una motoneta azul Expendiendo droga Y el flaco En una Suzuki O una Pulsar Vinotinto 125 Recogiendo los dineros Uy Son denuncias Por eso Yo quiero mostrarles Ahora otra partecita De lo que Denuncian en esta página Denuncian los ñeros Ciudad Bucaramanga Es un grupo del Facebook Esto no es mío Ni José Verás Que simplemente Me causó curiosidad Y lo saco Dele más abajo Bueno esta es la captura De lo que le presenté ayer De alias El Tombo Que en el barrio Caldas Tenían asaltado A la comunidad Porque tenía ñeritas Que a la gente De los vecinos Le daba vergüenza Y le daba tristeza Ver unas ñeritas Bonitas Pero muy niñitas Con una cantidad De droga Siga bajando Trabadas Llevadas Y eran prostituidas Por ese alias El Tombo Y que allí no pasaba nada Bueno esta es otra ñerita Con otro Que le meten allí Pero ahora estos Ese es el parche De los menores de Girón Ese es el parche De los menores Que dicen que consumen drogas Que no sé qué más cosas ¿Qué dice abajo? El parche de los menores Ah bueno Si quieren No vamos Vamos a mostrarle la foto Si quieren A mostrarle la foto Son los que acusan Vamos a la foto De la izquierda La pequeña Porque increíble Pero esto es lo que Está ocurriendo en Caramanga Bueno este es uno Dele al siguiente El otro parche De los menores Yo creo que con el solo cursor Se le puede dar Bueno Allí ellos se toman las fotos Siga Siga Muy bien Ahí ustedes Lo están viendo Esto no me lo invento yo Esto lo pueden ver Ustedes perfectamente En el grupo De Facebook Denuncia a los Ñeros de su barrio Ciudad Bucaramanga Ahora si vamos Con las notas De la Angélica Vamos con las notas De la gobernación De Santander Los gremios económicos Del norte de Santander Como Fede Cacao Denunciaron Que El candidato A la vicepresidencia De la república De la candidatura De Juan Manuel Santos Fue a Cúcuta A decir que Cúcuta El presidente Juan Manuel Santos Había hecho esto Había hecho aquello Y mejor dicho Dijo tantas cosas bonitas Y dice el director De Fede Cacao En Cúcuta Dijo Oiga Todo lo que dijo El vicepresidente Germán Vargas Lleras Eso fue una maravilla Entonces estamos viviendo En un paraíso Cúcuta es un paraíso Y Cúcuta está en una situación Bastante terrible ¿Qué es lo que dice La información? ¿Qué dice el director De ejecutivo de Fede Cacao En Cúcuta Norte de Santander Presidente del comité De gremios? Pero la duda Que me queda Es que El señor presidente Está en Campaña Por ejemplo Ayer estuvo El doctor Vargas Lleras Acá Y comentábamos Con algunos empresarios Que prácticamente Le sabemos Le salimos A deber al gobierno Nacional Porque Con lo que La retaíla De cosas Que dijo Vargas Lleras Ayer que nos han dado Aquí Mejor dicho Estamos viviendo En un país De ángeles Este es el sentir General de los gremios En Norte de Santander Realmente El gobierno Para ellos No da Verdaderas Soluciones Económicas Que terminen Con la crisis En la región Norte de Santander Y Cúcuta En esta frontera Están sucediendo Cosas tan precarias Necesitamos Cuestiones Estructurales La estructura De la economía Hay que Rehacerla O revisarla O hacerle Reingeniería Como llaman ahora Las constantes Crisis venezolanas Llevaron a que El sector del calzado De Norte de Santander Buscara nuevas rutas Comerciales Pero aún necesitan Que Venezuela Pague la deuda Que tiene con esta zona Pero hablamos De la situación Con Venezuela En lo relacionado A lo pago De la deuda Este es un tema Que nos toca Seguirlo Tocando 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 A ver si en algún momento El presidente Maduro Y el presidente Santos Se vuelven a reunir Y digan Solucionenle al problema Porque la deuda Es muy grande Son casi 3 mil millones De pesos Que el empresario nuestro No puede echar A la bolsa Lo cierto es que El próximo viernes Estos y otros gremios Esperan que el gobierno nacional De las estrategias Que permitan superar La crisis económica De la región Y se dé punto final A la alta tasa De desempleo En la ciudad Dios quiera que sí Porque Cúcuta Está fregada Con esa Bolívar Por el piso Bueno Ya subió un poquito Ya según mi amigo Ramón Contreras De Cambios Carreño Ahí en la parada Que le hago el saludo A Motero Y a su esposa Doña Herminda Ya por lo menos El Bolívar subió Hoy se cotizó A 30 centavos Para la compra Y a 20 centavos Perdón A 31 centavos Para la venta ¿No? Hoy estuvo bueno El Bolívar Gracias a Dios Saludos a mi amigo Octavio Ardila Director regional De Fe de Cacao En Bucaramanga A su señora esposa Y a sus muchachos Que están en sintonía En este momento ¿Qué dice el alcalde De Charta? Es cierto que le va a tocar Vender las fincas Ante la delimitación Del páramo Y le toca Poderse hacer otra cosa Menos a cultivar la tierra ¿Qué tal es? Según el alcalde De Charta Ezequiel Suara Villabón Hay totales desconciertos Desmotivación Desinterés Y apatía De las comunidades rurales Para acogerse A las propuestas Presentadas por el gobierno Nacional De mirar A otros procesos Como protectores O sembradores De páramo Los de mi municipio Me han manifestado Ya Fue una comisión De todos los dueños De la finca Y me dicen Que ellos prefieren Vender las fincas A que les paguen Porque no saben exactamente Hay una incertidumbre Sobre esto Entonces que les paguen Lo mismo he escuchado La gente de Tona Prefieren eso Porque esas tierras Son de ellos Las han trabajado Para poderlas conseguir Y que ahora No las pueden abandonar Y después no pueden cultivar Ni nada Que prefieren eso A que les den Un incentivo Que las venden las fincas Al ministerio De medio ambiente Es tal el impacto De la decisión Que muchos ya han expresado Su intención De vender los predios Que por años Han dedicado a cultivos Como la cebolla La papa Y la creencia De ganados Vacuno Caprino Y lanar Nosotros tenemos Vocación agropecuaria La mayoría son Fincas ganaderas Que se van a ver afectadas Entonces vamos a tener Inconvenientes La gente está preocupada Aunque dice la ministra Que no va a haber Restinción de los predios Va a ser bien difícil Porque la gente Aquí en la línea De Páramo No va a comprar La finca Van a bajar de precio Comercialmente Entonces le preocupa A toda la gente No solamente La gente del municipio De Chartres Sino la gente De Tona Y de otro municipio Me lo han manifestado Que están preocupados Por esta situación Y que sus tierras Van a valer No van a valer nada Dentro de muchos meses O años Entonces es bien complicado El panorama Es desalentador Para centenares de familias Y las autoridades Tendrán que entrar A convencer Y conciliar Con estos hogares Rurales Para que se adapten A los cambios Que plantea El gobierno nacional Bueno Dios quiera que haya Solución para esos campesinos Saludos a Alexander Vargas Que está en Caramanca En sintonía Y dice que es para informarle De tratarle a un árbol De más de 10 años Que quieren cortar De manera arbitraria Agradecemos su presencia A la comunidad Aguanta más atropellos En Ciudad Bolívar En la carrera primera De Ciudad Bolívar Nos vemos mañana En Impacto El defensor de los motociclistas Dios les bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!